Música Crece más gracias a la federación y que da una competencia muy buena y que los clubes de la cañadense lo han entendido y siempre son los que más entran en la C. Entonces todo eso, cuando el chico tiene roce, pasa lo que pasa. Por eso acá se respira basque, en todas las zonas, pero vuelvo a repetir, gracias a los clubes que son fuertes, deportivamente y socialmente. Y por último, y ya si no voy a terminar cansando, también omití de nombrar a la gente del Tenis Club Correa que son fuertes colaboradores de la asociación y hay un dirigente también que nos apoya muchísimo, con el señor Dolinotti de La Rosa. Por eso si tu pregunta está contestada, yo creo que pasa por ahí, por los clubes. No, simplemente sumar a lo que decía antes Marcelo, yo fui dirigente de un club, fui presidente de uno de los clubes de la cañada de Gómez y la verdad que muchos años atrás, inclusive como jugador o como entrenador después también, todos creo que siempre teníamos la idea de poder organizar eventos en la ciudad y siempre llegábamos a la conclusión de que se hacía casi imposible porque muchas veces había que afrontar los gastos de hospedaje, de atender a las delegaciones y creo que uno de los puntos fuertes que ha logrado esta gestión de la señora Intendenta es estas instalaciones que hoy nosotros podemos disfrutar y que mucho tiempo estuvieron abandonadas porque habían sido ideadas con la finalidad de que haya acá una estación terminal de ómnibus y yo creo que era chiquito y veníamos a jugar abajo del playón que estaba techado pero que no había nada, solamente palomas y creo que eso hoy nos permite a todos los clubes de la ciudad y de la zona y en este caso a entidades como la federación poder hacer uso de esto, disfrutarlo, atender a los chicos como corresponde en el año, creo que han sido muchísimos los eventos en los cuales hemos podido alojar a la gente que ha pasado por cañada de Gómez con deporte y con otras actividades también culturales, así que te agradezco que me hayas cedido el micrófono porque me parece importante resaltarlo, no todas las ciudades disponen de espacios como este para poder brindárselos a la comunidad y bueno, la verdad que estamos orgullosos de poder recibirlos a todos ustedes y poder brindarles estas comodidades para que los chicos se sientan cómodos y la pasen bien y estén atendidos como corresponde. Nada más. Gracias. Así que no sea, muchachos, hay que darle para adelante, hay que seguir jugando, hay que pasar bien. Un aplauso para ustedes, un aplauso para los chicos.